Ronald Antonio Navarro Jiménez, de 32 años, se encontraba vendiendo verduras en las cercanías de la Delegación de la Fuerza Pública en Guaragui, Dereya. Él viajaba junto a otras personas en vía pública cuando un sujeto los interceptó y les disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte inmediata. Los agentes de la sección de recolección de inficios del OIVO contabilizaron tres heridas de arma de fuego, ubicadas en el costado izquierdo y dos en la pierna derecha de la víctima. Además se divisó una serie de evidencias balísticas, las cuales eran aportadas como prueba. El fallecido era oriundo de los barrios del sur de San José, de desconocerlo y de su ataque.